han tenido que ver con episodios que así lo han justificado. Este es un caso de ellos. Ayer a la mañana, 18 de julio, aniversario número 17 del peor atentado en la historia del terrorismo en la Argentina, la tribuna de la AMIA, que debió haber sido, como fue durante gran parte de todo este terrible ciclo, un lugar de luto, de recordación, de contrición, de introspección, de búsqueda de justicia, terminó siendo algo terrible. Todo ha sido tocado. Ya nada se salva. Ayer lo de la AMIA fue el colmo. El colmo de los colmos. Literalmente, la confiscación de un espacio, a que yo no lo quiero idealizar, pero es un espacio vinculado con un momento horrible de la Argentina. No hay nadie, a partir de cierta edad, que no recuerde qué estaba haciendo a las 9.53 de aquel trágico 18 de julio de 1994. Porque ese día estalló. No solamente la comunidad judía argentina, sino que la Argentina, la Argentina a secas, fue escenario de un hecho de guerra, que no era el primero, ya había habido otro dos años antes, la embajada de Israel. Pero en aquel entonces muchos pensaron, bueno, es el Medio Oriente, es la guerra entre árabes y israelíes. Entonces acá éramos nosotros, éramos nosotros, judíos o no judíos. Ese lugar ayer fue confiscado, fue expropiado, fue banalizado, fue insultado, fue agredido, fue ofendido. 17 años después y 85 muertos en nuestras mochilas, cero responsables. No hay un condenado, no hay un procesado, no hay nada, hay impunidad. De esos 17 años, 8 son de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Es un dato, sencillamente un dato. ¿Qué fue lo que yo dije como para que este señor que invadió con la complicidad pasiva, tal vez por tontería o por ingenuidad de la AMIA, pero complicidad al fin, invadió ese lugar, se aprovechó como para cabalgar contra la corriente de opinión más razonable? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Por qué era tan importante lo que este periodista, que hasta el día de hoy vive de su trabajo y no de ningún subsidio, ni de ninguna prebenda, ni de ningún servicio de inteligencia? ¿Qué fue lo que yo dije? En el diario Perfil, del que soy columnista, publicó un informe extenso en donde daba cuenta, rápidamente resumo, de hechos muy raros, muy curiosos de los que había trascendido información preocupante. Con motivo de la gira presidencial por los países árabes, el ministro Timerman se apartó de la comitiva oficial, viajó a Siria, que no estaba en la escala de la presidenta, no a Damasco, la capital, sino una ciudad de segundo lugar, Alepo, donde fue recibido de manera personal por el presidente, el hombre fuerte, el tirano, Bashir al-Assad, que no es un líder revolucionario, tiene en las últimas semanas 1.400 muertos en sus propias manos. Aquí fue a Alepo, Timerman, a una reunión de la que nunca se informó, fue clandestina. Ese mismo día, en Alepo, en Siria, el tirano, el Assad, recibía al colega de Timerman, pero iraní, el canciller iraní. Lo que yo hice fue recoger una información que trascendió, que se filtró. Como se ha filtrado tanto hoy en el mundo, nadie está exento de esa posibilidad. Esa información era un papel interno de la cancillería iraní, que decía puntualmente que para Irán era el momento de una ofensiva diplomática sobre la Argentina, porque estaban dadas las condiciones para que el gobierno de los Kirchner diera vuelta la página y se reiniciara una relación más amistosa. Cuando ayer, en vísperas del nuevo aniversario, se supo que un comunicado de Irán hablaba de reanudar el diólogo con la Argentina, ¿saben ustedes lo que dijo Timerman? Lo leo. Dijo, si lo que publicó la prensa internacional se confirma, la propuesta de diálogo de los iraníes, sería un paso adelante positivo y sin precedentes. Un paso adelante positivo y sin precedentes, dijo el ministro Timerman de un país sobre el que pesan cinco órdenes de captura de la justicia argentina. Uno de ellos, el ministro de defensa del régimen de Irán, Bajidi, estuvo hace pocas semanas en La Paz, inaugurando una escuela militar de cuadros militares con el presidente Morales. ¿Qué hizo la Argentina? Protestó, nada más que eso. Para resumir, porque el tiempo es muy corto, y yo tengo que resumir básicamente este concepto que no quiero dejar de compartir con ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado en la AMIA? Es lo que venimos diciendo muchos, y en este mismo programa lo ha dicho su conductor, desde diferentes ángulos está comprobada la técnica kirchnerista. Organismo de derechos humanos u organización no gubernamental que no esté sometida al poder kirchnerista es infiltrada, cooptada, comprada, subsidiada o dividida. Lo que ayer pasó es prácticamente lo mismo, es el mismo procedimiento, es la misma metodología. Personajes al estilo de Joclender, como el que ayer intervino en la AMIA, son el paradigma de un modelo que tritura todo lo que tuvo de noble y lo que tiene de noble que es mucho en nuestro país. Ahora, lo central sigue ausente. De los terroristas no se habla más, mal. No se habla más. ¿Quién puso la bomba? ¿Quién mató a 85 personas? Se habla del encubrimiento. Y la última novedad, se habla de un rabino con el que uno puede estar o no en desacuerdo, pero que es un leal servidor de la comunidad judía de toda su vida, como el rabino Sergio Berman, y se habla de un periodista con el que usted puede estar en desacuerdo, pero que no es un agente de inteligencia de ningún servicio. A eso hemos llegado. Esta es la última palabra de lo que ha hecho el oficialismo con una causa noble. La verdad, más allá de la alusión personal, que la enfrento como toda mi vida, con todo el coraje que pueda juntar, es realmente patético que a este punto hayamos llegado con tamaña prostitución de causas tan nobles. Pepe, le ha llegado como siempre, con contundencia, con detalles, con información, para que usted tome sus propias decisiones y sepa de qué se trata a la hora del...